El mundo ya no es el mismo que alguna vez nos vio crecer No es que esté mal, y no es que esté bien Nos tuvo alguna vez que la humanidad seríamos una luz en la oscuridad Y fuimos una... Hola chicos, estamos acá con las Ratapangs de Cajamarca ¿Qué se siente haber llegado acá a Lima a tocar y abrir la presentación del disco Pop de Díazepang? Mucha, súper chévere, le agradecemos mucho a los chicos de Díazepang por habernos invitado A Charlie, a todos ellos, bacán ¿Cuánto tiempo ha formado la banda? La banda tiene cinco años Cinco años ya, ¿y en estos cinco años se les ha hecho difícil el camino? No, en realidad es un camino que hemos decidido trazar Porque hemos sido siempre nosotras las que nos hemos movido Nos hemos metido a conciertos, hemos organizado nuestros conciertos Hemos activado un fanpage, hemos grabado O sea, todo lo hemos hecho nosotras, no autogestionado Entonces como que tan difícil no es Porque si tú lo quieres hacer no hay dificultad alguna Hay un tabú en cuanto a que las chicas no pueden hacer rock O hay muy pocas chicas que hacen rock, punk ¿Qué les dirías a las chicas que tal vez están animadas Y no tienen esa inspiración para lograr hacer música Y más que todo en un ambiente tan poco apoyado como el punk? Bueno, las que no se animan que se animen Pero realmente nosotras venimos de Cajamarca En Cajamarca siempre hubo presencia femenina en toda la escena Haciendo música, apoyando, haciendo fotos, haciendo arte de alguna manera Nosotros en realidad nos conocimos dentro de los conciertos Y nos animamos de pronto a hacer la banda No, la idea es que es eso, que se lance Yo creo que al igual que hacer una banda de chicos Lo mismo, lo que debe de poner No hay ninguna diferencia No hay ninguna diferencia Tenemos que hacer lo que no Tenemos que poner, ensayar, pagar para ensayar, pagar para mover Invertir, sacar merch, compren merch Apoyen la escena Hay polos, hay pines, hay bolsas Sí, la forma para que esto funcione en realidad es consumir lo que nosotros mismos estamos produciendo Y si la gente quiere hacer una banda, que la haga Y si quiere empezar con las propias, mejor aún, ¿no? Porque encuentran su propia voz, algo que les salga del corazón Que es realmente lo que quieren decir Algo que salga de acá, que sea real, sin y sincero Ay, chicos de Díaz de Pan Muchas felicidades por el nuevo disco Y que sigan sacando muchos más Y los queremos Un saludo para Pierre Onda Roxy Y de toda la gente que está viendo esto por todos los medios Consuman lo nuestro y disfrutan Listo, chicas, muchísimas gracias ¿Qué tal? ¿Qué tal el recibimiento de la gente acá en la presentación del pop? Bueno, yo me sentí muy cómodo Que venga gente a escuchar un concierto en Ecléptico Siempre muy de puta madre, ¿no? ¿Qué te parece el nuevo disco de Díaz de Pan? Muy a veces criticado por la movida que tiene ¿Qué le dirías a la gente que, puta, los taza de pop, otros de pan? Y hay un dilema ahí eterno Que son unos reverendos cojudos Porque un artista no tiene que hacer canciones para la gente Un artista hace lo que le da la puta gana Y si alguien no lo quiere escuchar Pues que no lo escuche, es tan simple como eso Mándale un saludo a tus brothers de Azepan que están lanzando el disco No, agradecer a Charlie y compañía A Guti, a Mapache, a Javier A Takeshi, de verdad de puta madre Yo los conozco desde antes de que yo me dedicara a la música Siempre les comento que el disco Viernes es una inspiración para muchos jóvenes, ¿no? Y nada, todo el éxito del mundo Y que si Dios reparte suerte, que le caiga mucho a ellos Un saludo para la gente de Pierre Onda Rock Y mátenlos a todos, loco, chao, chao ¿Qué se sintió tocar para un público netamente rockero? Pues no muy bien Creo que el público respeta mucho la diversidad musical A los diferentes artistas, a los diferentes géneros Y yo encantada, ¿no? De estar aquí Tenemos el mismo band ayer con Azepan Así que, nada, nos sentimos como familia en realidad Bravazo ¿Qué sentiste cuando te dijeron Oye Wendy, toca para la presentación del disco Viernes? Bueno, nada, yo como te digo, súper contenta Gracias por la invitación a la banda Azepan Que pensó en mí para este show Y muy contenta porque creo que estoy abriendo más mi público también, ¿no? No, o sea, como te digo, agradecida Creo que es una gran iniciativa De, por ejemplo, hacer un festival, ¿no? Con diferentes géneros Donde esté reggaetón, donde esté el indie Donde esté el rock, donde esté la cumbia Diferentes géneros Creo que entre peruanos debemos apoyarnos Y eso es lo que estamos haciendo Nada, un beso para los chicos de Azepan Y bueno, mucho éxito con su nuevo disco Pop Y bueno, mucho éxito con su nuevoshock Y bueno, mucho es un grupo de nariz ¡Gracias!